El robo de la pelota Aaron Ramsey Entra el jugador y quizá tenga una El empate está Sánchez Y entra Gol Gol La final de la Copa Continental se ha empatado señores Si bien es cierto que las defensas están flojas Los delanteros están enchufadísimos Ahora están empatados ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad?